Al chile con la popó de tus mascotas. ¿Pisar caca de perro es de buena suerte? La neta, la neta, no. ¿Por qué? El fecalismo es un grave problema de salud. Se estima que cada año se emite al aire chilango media tonelada de residuos fecales. En la Ciudad de México hay alrededor de 3 millones de perros. De ellos, 1.2 millones son lomitos callejeros. Y producen cerca de 480 kilos de heces fecales al día. Respirar esas partículas puede ocasionar enfermedades como cólera o gastroenteritis viral o bacteriana. Las alcaldías más afectadas son Iztapalapa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y la Gustavo Amadero. Así que ya sabes, si sacas a tu perro a pasear por un camino, levanta su caca. No seas cochino. Capisceodles Capisce Hunting Capisce Terre Capisce OA